Esa perro banda, ola buena arriba, esa perro banda, ola buena arriba Yo digo wey, tu dices pa, wey pa, wey pa, wey pa, wey pa Vamos a bailar una perro wey pa Nunca, 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 dejen de bailar la cumbia Nunca, vamos Que bonita cumbia Venga, ándale, toda la bandota Baby, la calote cumbia, puro internacional Vamos a bailar Toda la familia, las cansi, sonidos Ya, luz, el, siempre, con la perro banda, con la perro banda Viene, ahora, va, 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 va Bueno, bonito No le echa a mover wey Oye, que sabor Malditos infernales Mi carnal, el enano Venga, ándale Vamos a bailar, vamos a gozar Venga Toda la perro banda Toda la perro banda Maratio, con quidi, ca con losultores Al tín Brinca que brinca, bota que bota, que jefe, jefe de las trece, siempre esta raza locota, duro es el choc en este cholo, ándale, leiva, chorrito, ándale mi checo, toda la bandota, esa raza esta locota, viene, cumbia, banda, a, 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 bota burra, a, 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 se rosac始mó esta menina, hasta benicar el sonido, ca-ta, iba a mi, ahora, aanita de cackan lost energy, Россия, nunca, 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 deje de bailar la cumbia, ósese de ese lado papa reasons, vamos a bailar, chuchina neritos tele, Estos son los perros, huepas de papa perro En el cielo que hay una espada, atravesando mi corazón, raza loca, puro escadrón Raza loca, raza loca Te vas a desconectar Puro Latinx, puro Latinx Cándale, siempre Vamos a bailar, viene Como dice Qué bonito Vamos a bailar, ese boludo Y yo, y yo, y yo, y yo Vamos a bailar, vienen Con la bandoja ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Muñeca el salón! ¡Sube la papa! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sento! ¡Es el cabajito, choncito, pestillo! ¡Es nadie! ¡Sum! ¡Átale, pollito! ¡Es que era presente! ¡Bien! ¡La perro potomá! ¡Borreches de profesión! ¡Quieres de corazón! ¡Átale! ¿Quiénes son? ¡Dos ve! ¡Átale! ¡Rosa! ¡Toda la pasta burro! ¡Holgi, Marciano, Chucky! ¡Cari, cari, 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 cari! ¡Burro, sí! ¡Átale! ¡Dale, marito! ¡Vamos! ¡Vamos a reír! ¡Viene! ¡No, no, no! ¡Te pareces al pirata! ¡Que cuando te llama para paratear! ¡Que cuando te llama para paratear! ¡Vamos a tejer! ¡Qué cosa! ¡Uso negra subezada! ¡Y no vamos a tejer! ¡La rumba latina! ¡La voz increíble! ¡Cero por cero, cero! ¡Los dueños! ¡Váese no, güey! ¡Porque no me lo chingan! ¡Todos los surillos de irse raza loca! ¡Cacalo de tres! ¡Ven el trece! ¡Es que luego lo escuchan nosotros, güeyes! ¡Que no las hacen de a pedo a nosotros! ¡No, no, 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 no! ¡Ven! ¡Fuerza ebria! ¡La fuerza! ¡Ebria! ¡Eñor! ¡Ándale! ¡Todo el perro mata! ¡Fuera! ¡Que bonito!